El legendario narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán ha escapado de su celda en una prisión de máxima seguridad apenas 16 meses después de su captura, un vergonzoso evento que podría agitar las relaciones entre Estados Unidos y México y convertirse en un serio obstáculo para la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Según la Comisión Nacional de Seguridad, Guzmán fue visto por última vez el 11 de julio a las 8 y 52 de la noche en la zona de las duchas de la prisión del altiplano. Al prolongarse la no visibilidad del interno, las autoridades comprobaron que su celda se encontraba vacía. Todo comenzó en el baño, según las autoridades fallí, donde localizaron un orificio de un metro cuadrado y metro y medio de profundidad. Al término de este metro y medio existe un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de altura que se encontraba acondicionado con una escalera por la cual se presume que el capo descendió. Al llegar al fondo encontró el tramo más largo de su liberación, un túnel con una altura de metros 70 por 80 centímetros de ancho y una longitud de 1.500 metros aproximadamente que desembocaba en una casa cuya construcción está en obra negra, el camuflaje ideal para no levantar sospechas. Cabe señalar que a lo largo de este túnel se instaló tubería para ventilación, además de alumbrado, mientras que al interior del domicilio, ubicado en la colonia San Juanita, se encontró herramientas y madera, así como algunos recipientes con combustible. Las autoridades también encontraron una motocicleta, la cual habría sido utilizada para mover los materiales y posiblemente también a Guzmán. Nancy Aguilar, abriendo brecha.